¿Listos para conocer Imagine Learning Lab? Bienvenidos a Lab Número 1. Este Lab está equipado con pizarras individuales, sillas cómodas y pantallas de proyección. Podrás interactuar con más de 20 compañeros. Seguro vas a disfrutar cuando recibas tus clases de public speaking o construyendo una propuesta de valor. Estos son Lab 2 y 3. Son aún más cómodos y modernos. Tienen una capacidad para 25 y 30 personas. Cada uno estará sentado en una silla giratoria con mesa incorporada. Aquí podrás recibir diferentes certificados, como maestro del tiempo o gestión y resolución de conflictos. En el Lab 4 o el Creative Room es donde muchas ideas cobran vida. Aquí los estudiantes realizan prácticas en una cocineta totalmente equipada para el taller de food styling. Definitivamente, Imagine es algo innovador en Honduras. Pero aún hay más. Además de mucho aprendizaje, podrás ejercitarte y convertirte en un campeón de la natación. ¿Quieres elevar tu vida al siguiente nivel? Imagine Learning Lab te espera. ¡Gracias! 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 Gracias.